La vieja sigue y todo va, a dar la mañana y ayer con la música que de aquí para juntas con esto es un reparo Que la música sigue y no para que las noches es esta, que la música sigue y no para que las noches es esta La vieja sigue y todo va, a dar la mañana y ayer con la música que de aquí para juntas con esto es un reparo La vieja sigue y todo va, a dar la mañana y ayer con la música que de aquí para juntas con esto es un reparo La vieja sigue y todo va, a dar la mañana y ayer con la música que de aquí para juntas con esto es un reparo La vieja sigue y todo va, a dar la mañana y ayer con esto es un reparo La vieja sigue y todo va, a dar la mañana y ayer con esto es un reparo La vieja sigue y todo va, a dar la mañana y ayer con esto es un reparo La vieja sigue y todo va, a dar la mañana y ayer con esto es un reparo La vieja sigue y todo va, a dar la mañana y ayer con esto es un reparo La vieja sigue y todo va, a dar la mañana y ayer con esto es un reparo ¡Suscríbete al canal!